Porque los psicólogos de Gran citaron a Camila y a Alfa. La particular cercanía entre Camila y Alfa en Gran Hermano cada vez da más que hablar. Los jugadores tienen acercamientos físicos y estuvieron a punto de besarse, en las últimas horas. YGH decidió intervenir con un grupo de psicólogos para conocerse qué estaba pasando entre Camila y Alfa. Creo que si Camila va a placa, la gente la saca. No está quedando bien con esta situación confusa. El voto es negativo y la gente va a ir a sacarla porque está enojada con ella al no ponerle límites a Alfa. Si Camila le dijo Alfa, te presento a mi mamá o a mi tía, se supone que a ella no le gusta Alfa. Si no no va a hacer ese comentario. Entonces, ¿por qué no le pone una distancia? Mira, circularon unos videos que... Punto. Como analizó Marisa Abrel, una de las panelistas del debate, en las noches de Telefe. Lo que hace Gran Hermano es ponernos un espejo y moviliza nuestros prejuicios. Y tenemos prejuicios con eso como tenemos con un montón de cosas. Siempre pensamos que para la sociedad está bien visto que un tipo grande esté con una piba joven y vemos tremendo que un tipo joven esté con una mujer más grande. Socialmente está bien visto o es canchero que un tipo grande salga con una piba joven. Ahora, si fuera al revés sería un estándalo, planteó Santiago del Moro, conductor del ciclo. Imagínate que un chico de 20 hubiese estado en la casa con una mujer de 60. Les quiero contar algo. Punto. Gran Hermano se comunicó con Camila y con Alfa para saber cuál era la situación de todo esto. ¿Cómo era esta relación? Igual, tienen todo el derecho del mundo a tener la relación que quieran. Lo que pasa es que había cosas que descontextualizadas eran un poco fuertes, contó Santiago, sobre el trasfondo de la situación. Pero por ahí, uno en pareja, con la persona que ama, que quiere, te podés tocar una parte. Te podés apoyar, son códigos entre la pareja y están bien. Pero acá algunas cosas fueron fuertes. Estuvieron a punto de besarse, agregó del Moro. Se vio muchas veces que, por ejemplo, Ella estaba lavando algo en la pileta, él estaba parado atrás apoyándose bastante. Y ella le dice no, Alfa, no, aportó Laura Uffal, otra de las integrantes del equipo nocturno. Cuando pasó eso la producción se comunicó. Se comunicó con Gran Hermano para que investigara sobre todo esto. Gran Hermano los llamó, un grupo de psicólogos también para abordar este tema. Para hablar de este tema. Y para Camila no fue un tema y para Alfa, tampoco. Cuando ellos le plantean el tema. No es tema. Entonces, claro, son dos personas adultas que están haciendo lo que quieren. Reveló Santiago, sobre la charla privada que los participantes tuvieron con el equipo de psicólogos del reality show.